Yo he tocado el manto del Señor esta noche, esto es por creer, no es por certificar, yo he tocado el manto del Señor, los días por venir voy a ver que he tocado el manto del Señor, cuando dicen amén, aplausos para el Señor. ¡Gracias! Son reales, son reales, reales, en mí están reales el Señor esta noche, si Pedro va a esos hermanos, los hermanos del diablo, el Señor esta noche, él camina conmigo y me acompaña, sus ángeles me cuidan cuando creen esto, cuando creen que hay a mí, escuchen esto. Vamos a tratar algo, vamos a tratar, el día que usted crea esto, va a pasar otra vida, ¿sabes por qué? Escuche esto, el pecado tiene que ver con creer esto, el pecado tiene que ver con creer esto, porque entonces yo creo que Dios está a mi lado, me voy a hacer una cosa fea que Dios está a mi lado, ¿sabes por qué? ¿Sí o no? Porque el temor tiene que ver con esto, con creer que Dios está a mi lado, entonces si Dios está a mi lado, eso no voy a hacer algo feo, hola, ¿sabes por qué? Porque si yo hago algo feo o algo, entonces no entiendo que Dios me está mirando, entonces cuando yo entiendo que Dios me está mirando, José dijo, señora, yo no voy a hacer este feo que usted me estaba diciendo que yo duermo con usted, Dios me está mirando. Es tan simple el Evangelio que lo hacemos tan difícil, en la simpleza está Dios, en la simpleza está Dios, el Evangelio no prohíbe nada, Pablo dice todo, te es liso, pero cuando dice no todo conviene estar, ahí tiene que ver con quien entiendes que está Dios o no está Dios. Dios puede hacer lo que quiere, pero si no entiendes que Dios está a tu lado, es tu problema, no entiendes que no te conviene todo, que primero está Dios a tu lado que te está mirando, y el que te está mirando fue el que puso tu vida en la cruz, precisamente para que tú no hagas lo que tú quieres hacer, ¿por qué? Y si tú haces lo que quieres hacer, entonces estás invalidando, estás alejando al que está a tu lado, porque no se hace tu culpa y se porque él puso su vida para que tú dejes de hacer lo que estás haciendo. Es tan simple el Evangelio que lo hacemos tan difícil, el diablo, ¿qué diablo? El diablo es diablo cuando tú te corres de Dios, si no es el diablo. El diablo es diablo cuando tú te corres de Dios, y el día que te corres de Dios, si tienes todas esas chanchadas, feas, cosas feas, pero tú mientras estás ligado con Dios, no vas a hacer esas cosas porque estás en el radio donde Dios te puede agarrar. Es el hombre que se corre de Dios, Dios siempre está en el mismo lugar. Adán y Eva sin morirlo de Dios, porque te caen. ¿Hola? ¿Esta la ha preparado para dar que yo le imparte, le imparta algo, primero le profetice y después le impacta algo proféticamente? No sé si va a haber alguien preparado esta noche. Vamos a ofrendar por lo que va a venir de alguien, voy a ofrendar por lo que va a venir esta noche. Voy a ofrendar por lo que va a venir esta noche. Dios ha sido bueno. Vamos a ofrendar, ¿eh? Dios ha sido bueno. 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 Dios hajo bueno. Ya foi a Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido un pueblo 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 primero a mí y antes que a usted. Y va a decir, ¿qué hizo usted? Dijo mío, ¿qué dijo? ¿Por qué dijo Dios? Dijo cuando Dios lo dijo. Está acá. Entonces, si usted no me quiere, esta noche voy a descansar tranquilo. Pero no descansaría tranquilo si Dios me deshecha. Dijo el salmista en el capítulo del Salmo 51, versículo 11, dijo, no me eches de tu presencia y no quitas de mí, tu santo de Dios. ¿Sabe que una persona sin Dios no hace usted para vivir? Vamos a hacer silencio con un chico, por favor, hay una escuelita, hay que subirlo a una escuelita, lo chico. Si vamos a cine, hacemos silencio. Si vamos a fiesta, hacemos silencio. No hay culpa en ese silencio, puedo hablar de Dios. Si? Si no, si está gritando mucho en él, nos paramos en el fondo, nos paramos en el fondo, estamos ratito ahí, escuchamos nosotros y no se llega tan aca el ruido. ¿Eh? ¿Sabe? Y no me subía y grababa su ni nada. Me percuta. Acá sí. Es un ruido tremendo que el día que usted esté arriba del púlbico, Dios lo sabe, usted va a ver que tiene que tener su ruido sencillo. Adiós. Uno escucha en su interior la voz, pero su oído está tan sensible que también escucha esas cosas que lo corren de lo que quiere olvidar. ¿Comprende? Este gringo se va a caer. ¿No? ¿No? ¿No le enseñas? ¿Sí? Gracias. Viene conmigo Jeremías. Primero voy a hablarle como profeta y después voy a hablarle como apóstol. ¿Amén? Pero quiero que usted sepa, miren, yo le puse por medio del Espíritu, me mandó a ponerle a este culto subiendo de nivel. Me voy a mi casa. Me mandó a ir a mi señora que siempre le predico y me acepta, mi amor, Dios me mandó a que ponga este culto subiendo de nivel. Si ellos no quieren, yo y vos vamos a subir de nivel. Y si lo vamos a un día vamos a jugar. Oigan, Dios quiere que avanzamos de gloria en gloria en gloria, ¿eh? Entonces Dios quiere que subamos de nivel. Mira si Dios nos trajo acá para ser vergüenza en este mundo. Dios me puso como cabeza, yo no soy cola. Usted cola el problema a usted, porque usted no entiende que tiene que ser cabeza cuando está acá. Entonces Dios te llamó para estas cosas, Dios te llamó para establecer el reino, Dios te llamó para cosas grandes, Dios te llamó para encargar el vestido de tu vida y no solo tu vida, tu futuro y la de tu hijo, mi querido hermano. Dios te llamó para estar todo el tiempo mendigando, derrota, ay, que Dios malo, que no me bendice, no. Eso te dice el diablo. El diablo te dice que deje de congregar y que nos busque a Dios, que no te vuelvas fanático porque el diablo está enterizado que toda la vida esté bajo miseria. Pero el hombre que empieza a buscar a Dios empieza a leer la Biblia, empieza a conocer la verdad, empieza a conocer la libertad, entonces empieza a conocer y entonces empieza a crecer y empieza a sacar un escombro de generaciones antiguas como es una vida y ¿para qué? Para traer la prisión para los que vienen. No lo encuentre. Si hay que pagar el precio a buscar a Dios, la de la Biblia porque Dios se mueve a aquellos que le buscan. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Póngase el cinturón y si estamos juntos vamos a despegar. El peor momento, el peor momento para mí cuando subí al avión y cuando me habla el tipo eso que me habla de otro idioma y te pone la máscara y vos decís ¿Qué es la máscara? ¿Me muestra la máscara? ¿Sí? Te muestra la máscara porque si se cae el avión y si se cae el avión va a gritar. Olvidar. Y cuando la turbina empieza en el peor momento está poquito hasta el raviocito en la rava de pasito que la llevan y la ponen a la pista ahí está todo bien hasta que la turbina pisa. Y yo si yo loco me hago eso. Y ahí así. A veces te movís el tema del espíritu del... entonces yo decía estamos vamos arróchate el cinturón y si querés pegar arróchate el cinturón porque vamos a estar volando como las aguilas en un rato. Porque vamos a ir con nuestro espíritu a donde Dios nos quiere llevar no nos está perdiendo nada. Yo voy a ir el espíritu donde Dios me quiere llevar. Dios me ha bendecido con toda bendición espiritual ¿en dónde? En el segundo cielo estoy muy bendecido. Hola. Donde está el diablo ahí me bendicieron. ¿Y por qué el Señor me bendijo en lugares excelentes? Para que escuche el diablo que yo soy bendito. ¡Aplábales fuerte amases en el vientre! Te conociste. Y antes que nacieras te santifiqué te dijo el profeta a las naciones. ¿Vamos? ¿Vien ahí? Y el versículo 9 dice el versículo 8 perdón el versículo 9 dice Y este Dios Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo he aquí he puesto mis palabras en tu boca mira el versículo 10 mira que te he puesto en este día sobre naciones sobre reinos para arrancar para destruir para arruinar para derribar para edificar y para plantar dice el versículo 11 la palabra de Jehová vino a mí diciendo ¿qué eres tú Jeremías? Y dije ve una palabra del dentro y me dijo Jehová bien has visto porque yo apresuro mi palabra para poner la palabra ¡Oh! No la cara la verdad que yo lo que sepa y yo sabría que está perdiendo que Dios está apresurado lo siento Dios está apresurado hermano porque Él está a la puerta de venir a buscar a su pueblo su iglesia y no voy a hablar de eso porque las señales están cumplidas si usted ve en Biblia entonces sabe que lea capítulo 24 en Mateo y va a ver todas las cosas cumplidas pero que iba a hablar de esta profecía escuche no tengo algunas cosas lo primero que quiero decirle es que vengo a profetizar porque esta es una de las profecías que se cumplió de antemano oiga cualquier persona que se conecta bajo esta profecía bajo este diablo bajo esta palabra que Dios le dijo a Jeremia es una profecía que se cumplió para todas las personas que entienden cuál es la identidad y cuál es el propósito y cuál es el porqué estar delante de Dios esta profecía se ha sido cumplida para todas las personas que se quiere poner delante de Dios entonces ¿qué vengo a decirte como profeta? vengo a decirte como profeta de Dios mi querido hermano esta noche no digo que soy profeta sino vengo a funcionar hoy con el volumen de la profecía y a decirte mi querido hermano que en esta profecía Dios ha leado de mano estableció cosas para que usted sea un hombre de victoria oiga el Señor le dice algo como esto a Jeremia el versículo 5 lo primero que le dice escuche la profecía es esta para usted para mí es lo siguiente esta profecía no está número uno no está limitada a la formación natural quiero decirte que tu vida no está limitada a la formación natural dice antes que te formases en el vientre de tu madre te conoce ¿qué está diciendo mi querido hermano? si yo entiendo la esencia de esta profecía porque esta profecía arranca en sí mismo el hombre el Dios esta profecía arranca en Dios porque usted arrancó y comenzó en Dios usted no tiene nada que ver con su padre y con su madre lo que su padre y su madre hayan hecho es una consecuencia de la naturaleza la enfermedad que muchas veces le damos mucha importancia y que hay que dar importancia para reprender las cosas genéticas y de verdad hay cosas genéticas que se infiltraban es verdad pero mi vida espiritual mi formación espiritual que va a ir por encima de la naturaleza tiene que ver antes del vientre de mi madre es de corrupción porque yo estuve en Dios entonces mi vida tiene que ver con entender que mi resultado no depende de lo que mi padre y mi madre hagan eso de hecho tengo que trabajar de hecho tengo que reprender porque eso no hubiera un demonio sí tengo que reprender pero Dios me viene diciendo mira si te animas a entender ir atrás y entender y comprender que yo te formé antes que estés en el vientre de tu madre porque yo te introdujo en el vientre de tu madre ¿sabes para qué? no para que tomes de la vida de tu madre sino para que seas por lo cual detrás de esta tierra oiga yo no soy lo que dijo mi padre yo no soy lo que hizo mi padre yo no soy lo que sembró mi padre o que sembró mi madre o mi abuelo yo soy lo que determinó Dios y esta profecía tiene que ver que si yo entiendo hay un cumplimiento porque soy un ser viviente oiga Dios le dijo a mi abuelo antes que estés en el vientre te conocí ¿sabes que era esta edición? mira, mira, mira estás cargando cosas que yo ya parezco hoy Dios te puede decir de esta manera usted sigue cargando cosas que no tienen que ver con la profecía que tienen que ver con el pecado del hombre porque te determinan que tienen que ver del comienzo de la naturaleza pero que fueron clavadas en la cruz del Calvario lo que Dios se está tratando de decir que usted es espíritu lo que Dios le está tratando de decir a Jeremías no, 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 no lo que ha hecho tu padre o tu madre o lo que ha acontecido tus abuelos tus tatarabuelos no tienen nada que ver con la profecía no tienen nada que ver con lo que yo determiné porque vos sos espíritu y cargas un espíritu que no tiene relación con lo genético y cargas un espíritu que no tiene relación con lo que tu padre y tu madre hicieron y cargas un espíritu que no tiene relación ni con el abandono ni con la violación ni con el maltrato no tiene relación cuando tú descubres eso entonces te das cuenta que el vicio está de más cuando tú descubres eso entonces te das cuenta que el resultado que tú dijiste que es de la vida no es el resultado que dijiste de la vida que es tu resultado espiritual porque tu resultado está dentro de tuyo y el resultado que tú tienes que seguir es el que dijo Dios antes que estuvieras en la gente de tu madre te conocí y te di como profeta a las naciones pero eso tiene que ver a ver, a ver, a ver eso tiene que ver con entender pues la gente que no entiende esto vive una vida conforme a lo que su papá su forma ha dicho toda la vida y lo triste que dice que son lo que son porque así le fue la vida porque vos sos un ser espiritual te lo dijo Dios el otro día sos un ser espiritual sos un espíritu que por el caso es una materia no sos un cuerpo que lleva un espíritu nada que ver sos una materia que lleva un espíritu y que predomina ser espíritu no predomina la materia porque el polvo va al polvo pero dijo Esteban Señor encomiendo mi espíritu en tus manos Jesús dijo Señor Padre encomiendo mi espíritu en tus manos oiga mi querido hermano entonces alguien te dijo que la cosa era al revés alguien te dijo que la cosa era de esta manera que tú tenías que traer resultados a las cosas naturales no de ninguna manera tú eres espíritu y el que decide es el espíritu no decide las emociones no decide la naturaleza del hombre entonces como tú alguien te mintió te dijo que tú tienes que decidir con lo que ves entonces como nunca pudiste ver que el resultado tú se no tiene nada que ver con lo que te pasó en tu infancia y te quedaste con lo que te pasó en tu infancia y caminaste con lo que te pasó en tu infancia y creciste con lo que te pasó en tu infancia entonces nunca pudiste ser hombre o una mujer de victoria pero hoy quiero tratar de romper eso y de que veas que lo que te pasó en tu infancia es para que hoy estés aquí y yo te diga lo que te has aprendido porque difícilmente difícilmente un gringo te lo han venido de eso difícilmente venga a la iglesia alguien que no padeció difícilmente venga alguien a la iglesia que no ha sido libre que no ha sido polvo que no ha estado lo más bajo acá estamos los que mordimos con el polvo acá estamos los despreciados acá estamos los maltratados acá estamos los que diarios una descendencia para tratar de alejarnos de Dios pero le doy gloria a Dios porque mi padre me abandonó le doy gloria a Dios todo lo que me lastimaron porque hoy entiendo que hay propósito en mi vida y pude conocer a Jesús gracias a Jesús que me lastimó la muerte oye ¿sabes qué quiero decir? esta es una noche de liberar voluntariamente ¿de qué manera? liberarte de esta manera a aquel que te violó decir gracias Dios porque suelto a esa persona de mi vida pero ese violador no me hizo que este delante de Dios quizás ese violador se va a ir al infierno y nunca va a salir de ese lugar que se dan solo y nunca va a ir al infierno pero usted se va a ir al infierno y de Dios gracias a Dios desgraciado que os lazo la presencia de Dios es que Dios cambia toda maldición y bendición José dijo que ustedes pensaron mal del hijo de los hermanos pero que lo mal lo transformó en bien y es conmigo suelto lo que hicieron mi padre y mi abuela soy espíritu Dios me introdujo en el viento de mi madre y no interesa lo que hicieron ellos no interesa lo que se pudo pegar genéticamente yo tengo otra determinación Dios me predestinó y me determinó para que sea un profeta un pastor un maestro un apóstol un evangelista en esta tierra el terreno que la vida somos el resultado que está en ti el resultado de lo que hay en mí está en ti el resultado que tienes que ser es el resultado que yo te digo lo que vas a ser tu madre me dijo eres un inservible el señor me dijo profeta no soy disparada no bajaron de nada maldito un día que naciste eres un inservible y lo peor el señor me dijo que soy su amado y que voy a establecerme a las naciones y que voy a llevar su palabra te digo que le digan que le digan no digan que sos pequeño porque donde vas vas a decir que yo te digo déjale querer lo que te hicieron que eres pequeño que no lo vas a lograr yo te digo que lo vas a lograr un fuerte aplauso las cosas que van a provenir se aceleran y voy a lograr cosas que nunca pensé que iba a lograr oiga me dijo te di como profeta ahora cuando la gente no conoce esta dirección escuche esto por favor cuando la gente no conoce eso te di no tiene rumbo cuando la gente no conoce te di no tiene rumbo la gente la gente cree que la vida es que la vida tiene que ver con un nacido ¿no? usted existía antes de nacer naturalmente me pone de vuelta porque están algunos están pensando en el partido de mañana usted no tenía vida cuando nació naturalmente usted tuvo vida de la dirección y te quiero aportar un saludo estar vivo tu vida desde siempre estar vivo tu vida desde siempre ¿sabes por qué? porque si no entendés que fuiste una persona que siempre existió yo mi espíritu soy eterno así para ser terro de un espíritu de eternidad porque Jesús dijo recibe el espíritu de un espíritu no esto sin vergüenza que me están matando no me van a robar la eternidad perdón hermanos pero usted rey con tu eternidad si no entiende donde de donde venís ¿sabes de donde venís? ¿querés saber de donde venís? de la eternidad ¿por qué? yo vengo de Dios vengo de la eternidad y de donde de la eternidad estoy de paso para no perder de vista que soy profeta porque Dios me mandó como profeta en la tierra aplausos increíble mi espíritu es eterno pero usted tiene que trabajar en poder de su espíritu porque por medio de la carne puedes perder la eternidad de tu espíritu por medio de los pecados puedes perder la eternidad de tu espíritu porque dice Jesús que había gente que en su nombre echaron fuera demonios habrán mirarlos habrán cereales y el Señor lideraron que el tiempo nunca los conocí apartados de mí ha sido de maldad y fuego eterno preparado para ustedes quiero decir que va a haber gente que tiene un espíritu eterno pero por la desobediencia y su pecado llevaron sí su espíritu a la eternidad de sufrimiento porque tu espíritu va a la eternidad con Dios o la eternidad con el diablo al sufrimiento eterno hola no hay que jugar más muchachos queridos empiecen a ver quién es usted ese único que le miras ten cuidado alguien te dijo que eres pequeño y hay esa definición que no podía que no lo iba a lograr que no lo iba a alcanzar alguien le dijo que no se ría para nada porque no lo iba a poder y el señor le estaba diciendo no digas que eso es pequeño que le miras te estoy diciendo que vas a ser grande que vas a ser profeta te voy a poner sobre el rey te voy a poner sobre naciones deja la palabra de lado deja de escuchar la voz satánica deja de escuchar esa voz mentirosa que te dijo derrotado fracasado no lo va a lograr yo te digo que no va a lograr porque voy a poner palabras en su voz ahora yo me entiendo oiga ¿sabes qué persona no quiere vivir más la que perdió la eternidad? si tú quieres saber si perdiste la eternidad o estás a punto de perderla fíjate cómo estás cada día porque la persona que no quiere vivir más ya está a punto de perder la eternidad porque alguien que entiende que tiene eternidad es portador de una vida abundante a nadie en la casa a nadie en la casa fíjate conmigo mi espíritu es eterno pero tenga cuidado donde lleve usted su espíritu te ha cuidado quien maneja su espíritu porque si el diablo no tiene otro espíritu sí que el espíritu va a ser eterno pero no es sufrimiento todo lo que tiene que ver con muerte es del diablo todo lo que tiene que ver con estancamiento depresión baja lo que estima y todas esas cosas es del diablo todo lo que tiene que ver con complejos es del diablo porque en el espíritu escuche esto cuando alguien es un hombre espiritual y entiende que es espíritu el espíritu no tiene complejo hola el espíritu no tiene complejo porque el espíritu no mira como mira el hombre natural que está viciado y enfermo que no le gusta esto que no le gusta otro el espíritu solo mira a Dios para impartir lo que Dios le dijo que tiene que impartir sobre esta tierra hola pero la realidad tiene que ver si usted está rendido al eterno si usted no está rendido al eterno su vida se puede cambiar en el sufrimiento eterno y vengo profetizante reciente no sé a quien usted está escuchando pero esta profecía se ha podido cumplir y esta profecía es para todos aquellos que se rienden delante de Dios y Dios quiere subirte de nivel pero tú nunca vas a subir de nivel si no comprendes el propósito porque el aceleramiento de Dios está en el propósito no está en tu deseo sino en tu deseo que entendiste que Dios puso para cumplir lo que Dios que tenga que hacer en esta tierra la gente viene delante de Dios pensando que Dios es un amuleto y ahí hay pastores que hacen show o el oculto que le dan a la gente lo que la gente quiere pero ¿sabe qué? infran agentes y infran y infran y infran de esperanza que nunca son verdades porque mi querido hermano el hombre verdadero te va a decir la verdad el hombre verdadero no te va a mentir porque en este tiempo al final se está levantando maestro conforme a su propia concupiscencia que ¿sabe qué? agarrar a la gente de él agarrar a la gente que no tiene principio que no tiene identidad y ¿sabe qué? lo llevarán cautivo simplemente para vivir de esa gente para sacar el dinero para sacar las casas para sacar lo esto para sacar el otro y tendrán miedo en el cine de la gente tendrán miedo a dar de los púlpitos tráficos pero las verdaderas iglesias son las iglesias que van a decir la verdad la iglesia que va a hablar del reino la iglesia que va a hablar de identidad la iglesia que va a hablar de cruz y que van a hablar del verdadero arrepentimiento y van a confrontar a la gente a ver si alguien se puede salvar porque quizás la palabra encantada pueda salvar tu alma el apóstol mérito el apóstol mérito fue el de gloria a Dios que es el nombre que es tuya la voz a Dios hay gente que gusta que me mientan porque la mentira es linda porque la mentira te habilita a seguir haciendo lo que te gusta tenga cuidado si el Señor no encuentra o sea siendo algo que no está bien lo que usted me ha trasido ya sea un lugar de sufrimiento eterno ay a la gente no hay que hablar del infierno si no le hablan del infierno como van a conocer la verdad ay no hablen no hablen los púlpitos del cielo del infierno si hay que hablar más tiempo del cielo del infierno y que hablar más tiempo del pecado de lo que produce el pecado porque la gente cree que está bien delante de Dios venir a concregar y seguir el pecado está mal el que practica el pecado tiene problemas graves yo que usted me arrepiento y si no puede pedir ayuda porque una cosa es no poder salir y querer salir y pedir ayuda está todo bien pero es una cosa ser vivo delante de Dios venir pensando que eso no lo digo como el nuevo que está el proceso sino a quien te avisar con más diga guarda que te está hablando guarda que te está hablando así guarda que te está ah no le hay que decir porque no le hay que decir decime guarda que te está hablando decime hay una farpita ahí por ahí arrepentíte Dios te está diciendo que te arrepientas porque te ama y no quieres que te pierdas cada vez que sabe que yo como conozco a la gente por su semblante porque es bíblico dice la biblia que el señor le dijo a Caín Caín porque te cayó el semblante porque el pecado hace que caiga el semblante la gente empieza a ponerse oscuro en su semblante la gente empieza a desfigurar su rostro porque el pecado desfigura tu rostro borra tu sorpresa borra tu identidad y trae el muerte a tu semblante pero el Espíritu trae vida a tu rostro tu rostro habla tu rostro dice a la gente que Dios está contigo hola amén diga conmigo soy un espíritu eterno soy un espíritu eterno entonces yo entiendo la eternidad nada natural me separara de Cristo por eso Pablo cuando entendió la eternidad dijo ni nada ni nada me separara de la porqués de Cristo Jesús nada 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 no habrá que la fin no escucho no escucho nada 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 hay que decir que ignora la eternidad por eso no se portan bien este presente porque los que entienden la eternidad la iglesia no se habla de la eternidad de la venida no se habla los que entienden la eternidad con Dios su sufrimiento eterno por el diablo aprenderán a comportarse en la vida es que la Biblia dice que el diablo es el padre del amén pone mentiras como esta te hace creer en tu espíritu que vos podés ganar la vida que querés mientras alabes a Dios lo que es pecado no lo transa Dios lo que es pecado no lo transa Dios Dios dijo no Dios dice no que le traigas el oro del mundo entero Dios no se vende hola Dios no se vende con nadie Dios no se casa con nadie mire si como dices no es el músico pero por la presión que trae él tenía que hablar del arroz que le pegó y por esa cosa el igual no va a entrar a la tierra con nadie la vas a entender hola día conmigo es muy eterno pero hay que entenderlo porque entonces si tú entiendes de donde vienes vas a entender cuáles son las cosas que están demás en tu vida pues de vuelta cuando tú entiendes de donde vienes vas a entender que hay cosas que están demás en tu vida la muerte no es compatible con los eternos el pecado no es compatible con los eternos a tu carne le gusta así a todo el mundo le gusta pecar pero no vamos a pecar porque no somos compatibles los eternos con el pecado ¿está entendiendo? sí ¿a los que están entendiendo que Dios le dijo que es mía? espera, espera, espera tu mamá no te condiciona a ti tu mamá no dice lo que te va a pasar ni el brujo ni el hechicero ni el que quiere venir a robarte a nadie dice tú eres tú estás bajo eternidad y yo soy el que manejo tu paso en esta tierra porque eres eterno y estás ligado conmigo antes que tuvieras el vientre de tu madre te conociste, estabas conmigo saliste de mí y te detrae mi vientre te di como profeta ¿estás siguiendo o no? sí vámonos ya conmigo ¿sí o no? dice antes que te formases el vientre te conocí y antes que nacieses bueno, primero dice te santifiqué después dice como profeta dice te santifiqué hola como soy eterno dentro mío estás en santo soy un santo tengo miedo, soy un santo a ver quiero que entiendas la persona que entiende que es espíritu y es eterno es santo porque lo que tiene que ver le está hablando con el espíritu de ser santo le está hablando tu espíritu viene de Dios y por tanto tú eres santo ahora si tú manejas la naturaleza si tú manejas deseos naturales vas a dejar de ser santo porque precisamente sabe lo que es santo se ha apartado para Dios entonces una persona deja de ser santo cuando se aparta para el pecado ¿estás siguiendo? yo soy santo mientras vivo lo que la Biblia dice entonces mi espíritu se manifiesta como un hombre santo pero cuando yo le quiero dejar de ser santo y voy detrás del adulterio detrás de la fornicación detrás de los juicios detrás del pecado detrás de la mentira dejo de ser santo para Dios pero Dios santificó a Jeremia y le dijo mira que te santifiqué porque por naturaleza son santos porque todo espíritu que viene de Dios es santo ¿estás benedicto? todo espíritu que viene de Dios es santo somos eternos y diás conmigo soy eterno soy santo y usted me dirá pero estoy pecando porque tú le estás escuchando a tu natural pero cuando tú empieces a entender que eres espíritu que empieces a trabajar con la palabra de Dios y con tu espíritu dejarás de pecar y será su nombre santo ya conmigo esta profecía se cumplió esta noche necesitamos entender porque ahora después recibir lo que voy a asentar en usted cuando voy a fluir a maturarlo como apóstol voy a impartirlo voy a sentarlo pero no lo voy a sentar en las personas que no están entendiendo esto y esto no se va a sentar porque eso lo suelte sino se va a sentar en el trabajo de mañana de pasado y de los meses provenientes hola número uno para trabajar con esta profecía debo debo intentar lo que dice lo que el Señor le dijo el versículo 6 y dice y yo dije ay ay Señor que vaya aquí y no se ha hablado porque soy niño esas son manifestaciones de una persona que tuvo un pasado muy feo o alguien le dijo que no servía para nadie y no lo podía lograr está bueno sentirte que lo lograste y está bueno pero no está bueno cuando Dios te llama y tú pones excusas como esta diciendo yo te amo Dios pero no quiero servirle eso es extraño mamá de Dios no quiere servirle que lo mismo que usted le diga a su esposo yo te amo pero no te quiero cocinar te quiero con plancharte te quiero lavar los platos y no quiero dormir con conga así como que clase de amor que a ti es extraño esto es lo mismo o que tu señora te diga o le diga sabes que yo te amo a vos pero mira no quiero ir a trabajar nada bravo no quiero cortar palco no quiero no quiero nada no quiero nada y no quiero dormir con vos y no quiero arreglarte y no quiero hacerlo ¿cómo? pero te amo te amo extraño ¿no? pues te vas a ir y no me amas no porque mínimamente algo tiene que demostrar pero hay gente que así yo te amo Dios pero no quiero te amo Dios pero no quiero cambiar esta vida o no amas porque si amas a Dios no vas a hacer algo que a Dios le duele ¿sí o no? Jesús dijo el que amas es el que toma mi palabra y la pone por obra ¿sí o no? ¿sí o no? ¿dijo eso o no? ¿lo que le digo? ¿le dijo eso o no? ¿sí? entonces entonces usted tiene que trabajar libremente con esa naturaleza que le hizo creer que usted no va a poder como Jeremia ay no voy a poder no lo voy a lograr no yo no que no haga otro no voy a poder por esto porque no sé eso tampoco salía de él y tampoco se es que no va a poder todo pero a mí no me condiciona eso me doy los capas delante vamos vamos por más Señor porque es más fuerte el amor y el samán que lo que la gente me dijo en la vida ¿por qué sigo acá después de de 19 hubo comprición y la gente que me roban y esta día y me siguen robando y me hacen esto ¿y por qué sigo adelante? porque esto hago por amor a Dios y el amor me conectó con ese amar hola a mí no me importa si usted me critica o me diga lo que me diga el problema de usted, se va a tener que arrepentir porque le van a empezar a salir gusanos a todos lados, no lo digo yo igual va a haber encontrado a uno de mis pequeños, mejor que se hace una piedra de arbolinos, se echa al fondo del mar la piedra de arbolinos pesa 70 kilos no se anima, está diciendo, no se anima ¿me entiende o no me entiende? entonces le combinan que usted no me quiera a ver decirme porque va a tener problema lo mismo que yo no lo quiera usted entiendo que la lucha no es con carne ¿me entiende? y yo debo más lo que usted va a decirlo y al que me roba lo bendigo digo, no, no sabe lo que hagas no sabe lo que hagas pobrecito, pobrecita ¿me entiende? porque la verdad son personas pobrecitas porque porque no conocen a Dios porque una persona que conoce a Dios no ha sido feo fíjate conmigo, no ha sido feo ¿sabe que la persona que conoce a Dios es transparente? si le queda ahí sentado le dice, no manche apóstol no hay eso no ha vuelto porque él mira al apóstol y mira a Dios hay gente que dice que me ama cuando se enoja conmigo dejo de ser apóstol entonces nunca ve a Dios en mi vida porque el que ve a Dios en tu vida si hay algo que no le gusta lo va a decir con algo no te va a dejar de querer ¿no? te dejas de querer porque te dejas de querer porque le dijiste algo que no le gustó diga conmigo vamos a cambiar eso dice diga conmigo voy a quebrar eso en mi vida esta noche esta noche entiendo que voy a vivir por lo que Dios va a cargar mi espíritu porque soy un espíritu eterno diga conmigo soy un espíritu eterno no sea carne diga conmigo no sea carne no sea el amigo de la carne porque sabe donde te va a terminar usted la carne es donde termina la carne termina en la tierra y su carne vive mire sus mire sus mamelas se la van a comer los gusanos alguno de los gusanos tendrá más para comer está más grande sí pero es lo que nunca van a poder comer los gusanos en mi espíritu porque al cementerio va un beso de tierra y eso es negocio aquí está diciendo porque habría que prender fuego a todos cuando mueres te sacan plata durante un montón de años y en algunos casos te ofrecen en el cajón para que dentro de más rápido los gusanos el pueblo lo importante es que los gusanos van a poder comer la eternidad dentro de los gusanos ¿alguien quiere morir? ¿alguien quiere morir? ¿alguien quiere morir? queremos vivir la vida queremos que cuando te toca te lo tocas prepárate porque prepárate en esto prepárate a vivir cada minuto porque algún día te va a tocar la gente cree que son eternos físicamente pero no sos eterno físicamente por eso la gente no se postra delante de vos porque creen que son eternos físicamente por eso es eterno físicamente por eso es eterno espiritualmente pero para ser eterno espiritualmente tendrás que rendir naturaleza delante de Dios y a conmigo me debo rendir delante de Dios y voy a arrancar esa mentira de mi cabeza que no lo puedo que no lo voy a lograr que lo que hicieron mis padres lo que determinaron mis padres se va a venir pero hay una cosa más que Dios va a hacer en este tiempo en tu vida miren lo que dice voy rápido voy rápido voy o no voy me dice voy o no me quedo o no que hago que hago pero el versículo 9 el versículo 9 miren lo que dice en este tiempo para los que se alinean dice y Jehová y dice y este Dios me va a su mano y lo como en mi boca hola porque esto es por la boca porque el mal de todas las cosas es el diablo ¿cuál fue el problema de Adán que iba se puso en el hogar con la viborita la no sé que vibora sería por ahí sería una estatura de ella por ahí sería una pintora y se le presentó así la pintora hola vamos a jugar a la sacarle de dijo Dios porque tampoco ahí era una cosa así pero se habrán hablado otras cosas porque no si vos entra una persona del seno así no vale entonces se le fue comiendo la cabecita vamos a jugar no sé qué jugamos a ponerle el juego de esa época no sé vamos a jugar con una sandía como rueda dale dale jugamos la sandía y el diablo le habrá dejado ganar a Eva para que Eva diga ay que amiguito que amiguito y después jugando jugando le dijo es verdad que dijo Dios que no coma de todos los árboles no queriéndole enseñarle a Eva le dijo a Eva no nos dijo que podemos comer de todos menos de estos y ahí le fue entrando el diablo y el diablo le dijo porque el diablo no hay como el diablo que maneja el encantamiento por eso hay que conocer el espíritu de la gente porque hay tanta gente que las manda el diablo hay manifestación que el diablo manda a gente que son 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 reatento cuando vos pasas te tiran el saco para que no te mojes tu piel oh hay que conocer el fruto no lo carismático que son lo atento que son así que si intenta buscarnos el novio busca y le tenga al menos un fruto buen novio no busques carismático porque te bajan la luna y te dicen de casa de casa tengo un caballo azul para cuando nos casamos como hizo el pastor al estando que la subió clarita casi la mata casi le está para un lado dejo el caballo de la sube y voy a venir a disfrarte y a rescatarte mi princesa y la mujer como si te grazo un salame chupa un clavo la mujer dice no el es el enviado ¿el enviado de quien? ¿el enviado de quien? si el enviado de Dios tiene frutos le va a haber parado parado de terreno hacerse la larga creer en un consejo mujer hacerse la larga te va a dar cuenta si el enviado de Dios o no el enviado de Dios porque lo que no tiene el enviado de Dios así es y sabe que van a hacer los que no son el enviado de Dios que van a querer llevar rápido la cama no me siga a dejar hablar mire que consejo le estoy dando por el Espíritu ¿eh? ay el es el príncipe de hombre el príncipe ojo y ojo el hombre también porque hay mujeres que el enviado introduce para alargar cabezas ¿quieres hacer lo que es? no ¿por qué usted no prepara pastores? ¿por qué? hay que preparar pastores de los jóvenes si después se une nadie que no es de Dios y todo el laburo que hago lo que da se debe preparar matrimonio ¿sí o no? ¿sí o no? pero se me fuiste la bomba en el juego con las espinas entonces ¿qué quiero decirte esta noche? que Dios va a tocar tus labios nada que tú vas a cambiar tu manera de hablar que tú vas a cambiar todo lo que te lo que haría Dios va a tocar que te lo que haría 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 porque tú decías que no vas a poder vas a empezar a ver que vas a poder cuando veas una enfermedad vas a decir no, 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 no aunque el médico diga eso es lo que no porque Dios tuvo que contar con las perepinas para que perepinas de que de ser su honor y después sigo siguiendo su rato bueno, pero cambió un poquito deja de ser su honor decime que está tu labio deja ser su honor hermano, ¿cómo te hagas? ¿cuál estás meando? ¿haciendo pido andás? ¿cómo te hagas? ¿cómo te hagas? ¿cómo quieres que esté? y entran a la iglesia a fin de año están así antes de las 12 están así entran a la iglesia así tengo la bala para acá ¿qué te hagas volviendo? mi marido no quiere venir a la iglesia pero vos ¿cómo te hagas para venir a tu marido? la salvación es la salvación si tu marido no quiere venir porque lo quiere y por más que ayune haga así y haga así y haga así no va a venir si no lo toca Dios no viene hermano y por más que y le haga lo que vos quieras le meta la cabeza en el aceite es por convencimiento no va a venir orar al espíritu que lo toque lo único que no puede tocar es el espíritu santo ¿sí o no? diga conmigo Dios toca mi boca para que no se lloró para que no arriesgara una cosa negativa y que me levanta a la mañana y declara lo que Dios dijo que yo voy a hacer Él me determinó como profeta como pastor como maestro como el algeguista al mundo en cero esta profesía se cumplió no hay un espíritu a hacer tanto aquí a mí no me aguanta pero se queda durante dos horas sufriendo con Argentina y a mí no me aguanta un minuto más si no me aguanta diez minutos Argentina va a perder dos aceros ¿me voy o sigo brincando? qué carnaza que estoy a raíz de soltarlo ¿cuánto estás preparado? ahora quiero partir ahora quiero partir porque una vez que tú sabes que eres diga conmigo soy espíritu eterno ¿para qué? para cumplir un ministerio diga para cumplir un ministerio voy a ser profeta maestro evangelista el pastor de todo eso los cinco ministerios voy a ser uno de esos cinco ministerios para mí diga conmigo Dios me llamó para cumplir una de esas funciones diga conmigo si claro usted me dice pero mira la que se ha echado ¿y qué tiene que ver? cuando Dios me llamó a mí yo le pregunto el cachivache atando usted no te parece presidente yo decía te mandaba tu tía tu abuela era un desastre yo decía ¿a quién me pidió mi señora? no me podía ver nada bueno mira lo que dice diría claro no podía verme nada bueno mi señora no se pudo obviamente mis ojos o no mi amor pero después él sacaba la vista a mis ojos y cachivache blanco así pesaba 61 kilos ¿te acordás? con los 1 metro 90 que te pesaba 62 kilos imagínate cuando yo andaba vivía misiones pesaba 59 y llevaba una broma cuando tenía miedo la tiraba para que no me lleve y encima usaba barba que más o menos me rendía para que la tiraba así guarda vos me veías de tipo no te tratás de tipo no se era pobrecito me veías así ya tenía 40 años ¿verdad? no toma capaz que me viejo oraría porque no me muera antes pero Dios me transformó y Dios puso mi verdadera identidad no era esa no era esa de verdad mi verdadera identidad de la que hoy soy en nombre de Dios la transformación como papá diga conmigo esto no es abrir y cerrar los ojos diga no pero que Dios te transforma transforma no te lo creen diga conmigo los años por venir que va a ser cosas grandes no pero diga no pero va a ser cosas grandes y el diablo va a ser o no a mirar lo que son va a ver va a ser cosas grandes porque eso soy enfermo no soy lo que el diablo no puede ver nunca en nosotros el diablo puede ver lo que nos determinaron nuestros padres porque el diablo no puede ver lo que vive Dios eso que el diablo sabe el diablo no sabe nada lo que Dios tiene para nosotros él más o menos va mirando a ver lo que está pasando pero el diablo no sabe lo que Dios tiene preparado para mí es mentira que el diablo va a saber que se tiene preparado para mí cuando usted escuche eso está diciendo que hay cosas yo sé que Dios tiene cosas grandes para mí para ustedes y que el diablo está obriendo que hay cosas grandes por eso que quiere detener que hay cosas lo que va a venir es grande para mí el problema es que no lo cree la gente a ver vamos de vuelta lo que está lo que no quiero hablar de la mente porque si no mire el espíritu me enseñaba esto la mente me dice los únicos que no son no son la mente son los cristianos el rujo usa el poder de la mente los parapsicólogos muchos usan el poder de la mente los budistas todas las religiones usan el poder y la fuerza de la mente que es normal la fuerza y el poder de la mente es normal el que lo usa bien está bueno el que lo usa en Cristo está bueno los cristianos no sabemos una cosita así lo tiramos al suelo hacemos una mire si usted usaría el poder de la mente y no estoy hablando de hacer comprometa o no la mente tiene autoridad sobre todo lo que hay en usted el hígado sabe el poder de la mente porque viene y le dice cheto mamá ha murido de cáncer y le dice mandale a hígado que le haga un cáncer porque ya no sabe que la mente tiene fuerza sobre todo lo que controla tu cuerpo es la mente querido y lo que controla tu corazón es la mente ¿por qué no empezar a escribir por tu mente en tu corazón la palabra del Señor y no voy a platicar esto cuando el Señor me enseñó a escribir en el corazón así no la sabía salga así yo estoy así ahora estoy escribiendo en mi corazón que Jesús es el Salvador Aprenda a escribir porque estamos mucho para afuera poco para adentro aprenda a escribir consolante en su corazón Proverbios salmón salmón enseñó esto en el capítulo 3 escribe la sede en tu corazón Jesús desde el Señor ay se me acabó me da un plaudirón que se me acabó esto no está en un seminario estas son las cosas ocultas que Dios tiene preparadas para invertir esto es lo mismo que hay en Dios es real en tu vida y está libre de nosotros pero digo díganme quiero tres quiero tres que se me empame y me digan todo lo que usted va a decir pero no se pare si usted no hizo primero de antes díganme todo lo que usted va a soltar ahora no es para ninguno de ellos es para mí y de ser aquí a tu lado si votan a babada esta noche me lo agarran para mí si votan parado en la incredulidad me lo agarran para mí para mí mira traigo una canasta dame una canasta vacía rápido dame una canasta vacía rápido no tiene cosa dame una canasta vacía no me abrigo oferta dame una canasta vacía diga conmigo lo que yo voy a soltar es me lo sego mira mira la brisa canasta ahí devuelven el pan y el pez con el pan y el pez la canasta hoy no nos llevamos pen y paz nadie no hemos venido a buscar pan y el pez veo que choca lo apostólico veo que confronta lo apostólico pero si te metes debajo lo apostólico tú se libera tu espíritu no hay pez ni pan para nadie padre hoy no vamos a multiplicar la bendición del pan y el pez no hoy no vamos a orar por el pan y el pez hoy vamos a impartir a tu espíritu para que entiendas que si te falta pan y te falta algo en este tiempo por los años que viviste en el hijo de Dios porque lo viviste a tu manera y lo hiciste como quisiste pero me te está diciendo Dios como dijo la profeta Sida que Dios nos estaba llevando a su presencia nos estaba restaurando la identidad mire como este versículo esta profecía que estoy y me olvidé de eso te lo digo grande Dios que Dios chiquito es que los hijos son parientes Dios es un Dios por eso le digo a Moisés no me vas a poder determinar soy el que soy tengo principio y tengo fin alfa y homera principio y fin nadie de ustedes me va a poder porque quien soy que le digo dile a los ancianos de Israel que soy el que soy que ninguno de ustedes me va a poner escazonado encerrado mi amigo o van a ser que yo haga lo que ustedes quieran cuando tu espíritu se libera escucha esto tú no tienes necesidad de pecar cuando tú estás ansioso por pecar y no ves la hora de que vas detrás de todo eso estás atado por el diablo caiste bajo el lazo por el diablo la impartición se divide en tres cosas que te había soltado escucha tiene que ver en el reciclo 10 que te lo leí y después en el reciclo 11 el reciclo 10 dice ¿está acá o no? a ver porque todo lo que escribí acá no prediqué nada pero déjeme que esto si lo voy a pero esto me sirve a mí para guardármelo la carta escuche número uno lo que voy a impartir sobre tu vida hay algunos que están perdidos como viste cuando te agarra la negrina en la ruta y no se llama un negro ¿verdad? no veo cartel pero vos seguís adelante Dios te ama ¿sí? dice el reciclo 10 le dijo Jeremia Jeremia ahora que entendiste la identidad que restauré que te toqué para que para poner mis palabras en tu boca Dios pone sus palabras en ti ah no 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 profetizas no 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 pero su espíritu entiende el porqué del mensaje dice mire que te he puesto en este día le dice Jeremia sobre naciones y sobre lo primero que sigue después de la profecía es como apóstol a establecer lo que Dios quiere hacer Dios quiere ponerte por encima de lo que nunca entendiste que tenías que estar por encima no la verdad Dios a gente que siempre se sintió a menos que siempre no lo podía que no le valgo que no le salía nada bueno Dios está diciendo que le quieren poner por encima muy buena Dios le quiere poner por encima todo lo que Dios se le va a dar ahora bueno todo lo que Dios se le va a dar ¿te crees? ahora esa es la que voy a compartir sobre tu vida todo lo que todo lo que y como de lo va a ser no te importa si Dios me dijo pero va a ser lo va a ser mañana me llevamos sabiendo que Dios lo hizo está volando usted se puso a pensar imagínese usted ¿sabe por qué nosotros no vemos milagro? porque le preguntamos a Dios cómo lo va a ser Jesús llegó a la puerta de lazo como hacía tres días que ya estaba bien rico y le dijo señor lloró pero dijo señor gracias padre porque siempre me escuchan y volví a salir fuera salió el fío y le dijo bendito bendito a Dios y le dijo gracias señor y el par se creyó en casa en Chicago hermano en casa en Chicago hermano preciosa 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 le dijo profeta ¿qué tiene mujer en tu casa vas a ir a la vacina la gente no va a cesar dijo el profeta nosotros Dios nos está diciendo que la voy a poner por encima y vamos a casa diciendo ¿qué será que Dios no va a poner por encima y cómo va a ser Dios para poner por encima y yo dice nada yo no tengo por qué decir como lo voy a hacer solo te estoy pidiendo que creas nada más después yo me vea me voy a arreglar como lo voy a hacer o sea hay gente esta noche que no creen nada porque estar en una iglesia no entera estar en una iglesia no creer puedes estar sentado ahí en una iglesia no creer ¿sabes lo que es creer? levantarte a la mañana y ir a la ladera cuando tu ladera estar vacía y abrir la ladera y decir gracias Señor porque en tu rato voy a comer lo que no tengo gracias Señor porque los médicos están diciendo que yo no creo hasta el final voy a pelear en tu promesa creer tú me dijiste que me vas a levantar y me vas a poner sobre sobre mi pueblo primero sobre el barrio donde yo vivo sí entonces voy a caminar en el barrio empezando a bendecir no me importa que haya un brujo que maldiga hay un brujo que me interesa mientras ese brujo esté maldiciendo mientras yo esté acá ningún trabajo más ese brujo va a tener efectividad en el barrio una a ego nicias sí ay no nunca vendió vendió una gallina puerta sobre esa gallina también digo la sangre de christian para ir a ese trabajo ¿Qué mal digo? Dios me bendijo Y después que te arrepientas Porque vas a tener problemas Dios ¿Dónde te pone Dios hoy? ¿Subiendo el nivel? ¿Te pone pot? La clase no me da la hora Pero recuerde que si no pido a la Argentina Te la sé Es como los agarré ¿No? Los agarré a todos Ya termino Digo conmigo Dios me pone por arriba de todas las cosas Vamos Y si no tenés casa ¿Dónde te va a poner por arriba? No mañana pasamos No sé Pero en algún momento Dios te va a dar una casa No sé cuándo Pero en algún momento Dios te va a dar una casa Dije En algún momento Dios te va a dar un coche Dije En algún momento No te desesperes Pobrecito En algún momento No te desesperes En algún momento No te desesperes La desesperación es de Dios Lo que es de Dios Lo que es de Dios No es de Dios No es de Dios No es de Dios Se me fue Con otro Nunca fue cruzo Duro esto ¿no? Siete años Sorando por alguien Que se me fue Si mi señora me deja Yo no había sorado Un tiempo Porque el alma Pero después de así Vuelta de hoja Sí también Me ha puesto Veinte años Sorando Y se me ha puesto Y se me ha puesto En algún momento Y se me ha puesto En algún momento Y se me ha puesto un trabajito más malo, porque no tenías los tres meses y cuando te das tres meses tengas un trabajo ¿y de qué te sirve? si no es genuino hola diga conmigo, Dios me pone por arriba de todas las cosas pero la segunda la segunda impartición que voy a soltar tiene que ver con el mismo versículo dice ¿estoy acá o no? mira que esté expuesto en este día sobre naciones y sobre el reino diga conmigo, Dios me puso por arriba de todas las naciones y ahora me da autoridad ¿para qué? para arrancar para destruir, para arruinar para derribar oiga, la segunda manifestación ¿a quién voy a arruinar? no está hablando de gente, está hablando de principales o de potestades está hablando de gobernadores yo voy a estar por arriba de todo me da autoridad a gobernar mi barrio para echar fuera toda clase, toda onda malética la voy a destruir la voy a quebrar la voy a agarrar porque Dios me da autoridad ¿está? ¿cuál comienza para él? ¿qué ha comido? algo grande viene para mí usted, mire lo que hace la felicidad no había dado estamos para eso, me siento estamos para decir a diablo que mientras hacemos nosotros no lo va a poder hacer claro, usted no puede decir a diablo claro, usted no puede decir a diablo, eh miradlo con el paso a diablo no se sujeca a gente que es sobre ese diablo termine termine otro de cero mire lo que les estoy impartiendo, ¿sí? ahora vamos a terminar orando dice, mire sobre el reino para arrancar, para destruir para ir a su casa para arruinar y para derribar y luego de cero de esta impartición dice diá conmigo yo voy a edificar yo voy a edificar yo voy a edificar pero mire, tengo autoridad para derribar las cosas que formaron o que construyeron las protestables hay cosas en tu vida que las construyeron los demonios me querieron que están mal tienes autoridad para derribarlas y después que la derriba vas a edificar y vas a plantar cosas nuevas y lo respetemos la buena yo voy a edificar Jesús restaurador yo me levanta como un restaurador en este nombre no sube la nivel pero ahora viene la profecía la profecía vino en el permiso de la palabra y ahora viene otra profecía mire, termino con esto mire la palabra de Jehová dice en el versículo 11 dice vino a mí diciendo ¿qué ves tú Jeremías? ¿qué ves? le digo y Jeremías dijo en esta visión veo una vara de almendro y me dijo que va bien has visto Jeremías porque yo apresuro mi palabra para poner la palabra ¿sabe lo que? ¿por qué Jeremías veía el almendro? el almendro que está la fruta la es el primer árbol que flodece es el primer árbol que florece antes del tiempo de todos los demás ¿y saben qué le estaba diciendo Jeremías? así como florece el almendro yo quiero florecer antes del tiempo mi palabra se va a cumplir en tu vida la palabra está acelerada el tiempo está acelerado Dios quiere levantarse para todas estas cosas para que entiendan que ha llenado el tiempo solo quiere que venga gracias a Dios y apresuro y apresuro y apresuro y apresuro y apresuro para que se venga el amor y apresuro y apresuro Vamos, salió a la autárquica. Salga a su asiento, venga. Rápido, rápido, rápido. Y el tiempo es una victoria para los que hemos. Escriba esta palabra. Escriba esta palabra en su corazón. Todos los días la daña es de él y la de Jumarra. Dios ha sido todo. Vamos, levántate bien al partido. Quedamos. Vamos, levántate. ¿Dónde tienes que levantar? ¿Dónde tienes que levantar? Dios te pone su reino. Hay naciones, quedamos. Se va a presuntar, recibo. Así no podemos. Vamos. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Cosa grande, mirá, Tanti. Cosa grande, tú eres eterno, tú eres eterno. Dios ha sido bueno Cosa grande viene por ti Cosa grande Dios ha sido bueno Dice el Espíritu Y te levanto para que me adores Te levanto para que me adores Y te levanto para que me adores Señor Padre Dios te levanto De donde me estamos Onde me estamos Dios ha sido bueno Dios ha sido bueno Vamos Fe, 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 Fe hay cosas que van a pasar y van a pasar que van a empezar a pasar cosas de Dios la persona que se alinea con Dios y que en este tiempo empieza a ser serio con Dios a mil cosas lindas de Dios los que siguen haciendo su vida cada vez irán de peor es peor porque el pecado cada vez se va a hacer señalando bien pero los que se rinden a Dios y que entienden la eternidad vas a vivir lo que la vida te demora y está en tiempo porque Dios está chingando el tiempo porque su herida está cerca los tiempos se están acordando porque su herida cuando no te quieres acordar terminó el año porque es hasta él los tiempos se ha chingado los años los días, las semanas se ha chingado y esto lo dice en Mateos capítulo 24 está escrito hermano deja de dudar en Dios deja de vivir como usted quiere Dios lo ha llamado usted es eterno y usted tiene que ir hablando a Dios hablando de esta eternidad hacerse cargo de lo que se tiene que hacer cargo de una vez por todas ponga la mano en su cabeza y diga todo en mi vida solo está porque soy un espíritu eterno Dios me pone por encima de todas las cosas Dios me pone por encima de naciones y de reinos y Él me ha prometido que lo hará y yo lo creo en esta jurada en este tiempo veré cosas que nunca he tenido diga veré cosas nuevas veré cosas grandes me alejo del pecado me alejo del vicio y las cosas malas y me alineo a la eternidad me alineo a la eternidad y cuando me levante habré de mi eternidad y entenderé que soy eterno y que no soy compatible con el pecado desde este lugar me voy determinado me voy atraído a Dios para cosas grandes vecinos voy a traer hermanos, familiares gente del barrio me voy a traer que fue pondrá delante de la necesidad Dios te pondrá profeticio que Dios te pondrá delante de la necesidad y los líderes que pensaron que vieron algo manajai, sharabahai no vieron nada dice el Señor que acelero como nunca antes y será carabahai no podrás estar quieto y podrás acelerabahai después de tus tareas dice el Espíritu después de atender tu familia y llevaré a lugares certeros te levanto dice el Señor sin agra manajai van a israete donde estás tu esposo en manajai no te preocupes porque también no está recibiendo gira barabahai bajajai inity lo que afectado que no yo me estoy levantando yo me estoy levantando al menos así lo fue algunos así lo appendAN me dijeron las neighbourhoods me dijeron que me dijeron con las piedras en muerte con mi gu cosmenedad Ahora, ¡vuelve el piso del Señor! Dios te lo diga, los veo que es lo vivo Y el saludo del apuesto de un aplauso al Señor ¡Vuelve el piso del Señor!